Romy, ¿viste toda la gente que vino por esta cruzada? Y bueno, Valen, Valen. Valen, te quiero mucho, te conozco de chiquita. Y bueno, nada, tenemos que llegar a 16.400. Así que, gracias al medio Ciudad Uno. Quiero agradecer que me llamó el diputado provincial San Pedro también, que mañana tengo que presentar el documento de Romina y la historia clínica, que también va a ser un aporte el diputado provincial Mariano San Pedro. Así que muchas gracias. Y bueno, hasta mi mamá vino, así que debe ser algo importante, porque para mí vino... Le dio a mamá, veníte, bueno, y se vino a colaborar también. Así que bueno, nada, ¿querés decir algo o después? Bueno, fóngate el aplauso para Valentina Frías, que hoy estamos por ella. Gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo creo que vamos a juntar esa plata. No hablo más, gracias por venir a toda la gente que vino a colaborar por Valen. El 100% de las entradas es para la operación. 17 de mayo la operación, ahora no quiero hablar mucho porque lo va a comentar la Fer. Y todo lo recaudado en rifa es también para Valen, ¿no? Lo único que ganamos nosotros es lo que ustedes consuman. Lo que ustedes consuman, ¿no? No, estamos saliendo en vivo para Ciudad 1, no, eso es mentira, no va a eso. Bueno, así que bueno, nada, gracias Andrés, gracias Carlito, gracias a todos. Fuerte el aplauso y así arranca la noche por Valentina Frías. Bueno, y vamos a recibirlo a él, él estuvo en Carlos Paz. Fue convocado por la señora Carmen Barbieri, se lo llevó a Carlos Paz. Fueron tornados para el premio Carlos 2017 con el grupo Dinamita. Ganaron el premio Carlos y vamos a recibir a este grande del humor, a la Fer que ya está con nosotros. Así que así ganaba el premio. Así ganaba el premio. El mejor espectáculo de transformismo. Convocamos al interés del parque Sikipan, Héctor Cuello, para que entregue el premio. Los nominados son... Mejor espectáculo de transformismo. Dinamita. Con el brillo al humor. Mejor espectáculo de transformismo para Dinamita. Y el grupo Dinamita ganó el premio Carlos. Los chicos quieren ver Marta y Plata, vinieron a Villa Carlos Paz. Como Robé con el saco rojo, yo. Y que tienen con la fuerza increíble chinando todas las noches. Unas historias de fecha increíbles. Una puesta de escena fantástica. Felicitaciones para Dinamita. Mejor espectáculo de transformismo en estos premios Carlos 2017. Desde la perna de Pulilla, desde Villa Carlos Paz. Dinamita. Que vienen todos juntos. Felicitaciones. Están como locos. Están como locos. ¿Podés subirlo? Otro de los espectáculos a la gorra también que va excelente. Llenan todas las noches. Gente afuera queda para ver la Dinamita. Felicitaciones. Felicitaciones chicos por este premio Carlos 2017. Nosotros ahora vamos a ir con corte, Marcela. Bueno, y ya cerró temporada para el año que viene para Carlos Paz. Así que si vas el próximo verano a Villa Carlos Paz, vas a ver a La Fer. Gracias por venir a la gente que viene por primera vez. La verdad que estamos felices. Y así arranca el show de La Fer junto a todos los artistas por Valentina Fría. Fuertes aplausos y que disfruten de la noche. Señoras y señores y todos los demás. Buenas noches. Va a comenzar la función. A partir de este momento termina el horario de protección reprimida. La permanencia frente a este espectáculo de secos de vientre, caraculitos, prejuiciosos es responsabilidad absoluta de sus padres o tutores. O simplemente de su conciencia. Muchas gracias y disfruten del show. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Sacame la que me cago! Dijo una amiga, pobrecita ¡Qué desgracia! ¡Muy buenas noches a todos! ¿Cómo está la gente de Zona Sur? ¡Bien! ¡Una cagada el saludo, chicos! ¡Cayó el domingo! Estoy maquillada de temprano Se los pido, por favor Este grito tiene que ser eufórico Este centro cultural tiene que explotar ¡Muy buenas noches a la gente de Zona Sur! ¿Cómo está? Algo muy importante a la gente que viene Por primera vez a verme Es que a mí me gusta el quilombo, el buterío, el grito Los aplausos, la ovación ¡Momento! A la cuenta de tres Quiero escuchar el grito aplauso El quilombo, puterío Las mujeres si quieren abrir las piernas para que haga eco Lo pueden hacer, chicas No hay problema, ahora si viene feluda la cosa Cagamos porque hace rebote ¿Eh? Olguita, ¿dónde está Olguita? ¿A dónde está Olguita? ¡Hola! ¡Hola Olguita! ¡Qué suerte que no llovió Olguita! ¿Qué viniste vos? ¿Pagaste la entrada? Que hija de puta La puta que lo parió Olguita Vas a llorar toda la semana ahora Porque pagaste 100 pesos Bueno, con dos productitos que vendas Ya los recuperás, vieja Yo no te compro un perfume ni en pedo, eh A vieja me joder Olguita, es la primera que llamas a mí ¿Me querés comprar un perfume? No, chúcamela Escucha Olguita, ¿cuánto hace que no te veo? Un montón Sí, desde que abrimo el Centro Cultural, hija de puta Qué conchito Che, bueno, sigan las cuentas Que tienen que ir a escuchar Grito aplauso, quilombo, puterío Aquellos que no hacen quilombo, las saco y los meo Muy fácil Quilombo a la una, quilombo a la dos, quilombo a la tres ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Una palma en las palmas Que pasas de quilombo tienen precio, eh ¡Arriba esas palmas! A ver ¡Arriba, ven en el fondo! ¡Eso! A ver, por acá ¿Qué pasa, cabrón? ¡A ver, ven en el fondo! ¡Eso! 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 ¡Qué bárbaro! Ahora ya en el costado, ¿qué pasa? Ahí va, qué loco, ahí va. Gracias, señor productor. Qué maravillote, pero ya está, loca. ¿Cómo estás, nena, tanto tiempo? Yo creí que te habías muerto. No, seguí viva, que lo parió. ¿Cuánto hace que no te veo, nena? Bueno, qué placer. Gracias a todos por haber venido en esta cruzada solidaria que estamos arrancando hoy. Antes que nada, gracias a la gente de Ciudad Uno que está siempre fuerte. El aplauso para la gente de Ciudad Uno. El medio número uno de Almirante Pro. Gracias a toda la gente de Ciudad Uno. Los quiero, mi amor. Bueno, en esta cruzada solidaria que estamos hoy por Valentina Fría. La verdad que es un placer enorme. Yo a Valentina hace diez años que la conozco desde que estoy con Rubén. Y a Romina hace diez años. Que a Romina, qué lindo que se te fueron los ojos altones. Qué suerte, Romina, te desaparecieron. Te desaparecieron, holguita, ¿viste? Porque cubrió anoche.